Vas, vas, vas a estudio Oh, mamá, oh, mamá Toda no se en mí, abas, sancho, como para Bueno, como con tu boca, como chacana, como para O la baja, abajo, saca, con toda Eh, hermana, abajo, saca, con toda Tu bebé, tu bebé, tu bebé Tu bebé, tu bebé, tu bebé 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 Tu bebé Tu bebé Tu bebé Tu bebé, tu bebé 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!